Gracias, señor Presidente. Buenas noches. Nos vamos a referir hoy a una situación que se está dando en el Jardín 90 de Sarandí el Gí, donde sus instalaciones están en un estado precario lamentable, donde se ha tenido que llegar hasta de clausurar un salón, que se llueve, quedando luego con una humedad que se les complica para los niños, después el tema de la salud, de las alergias, de los resfrios, todo tipo de enfermedad. Y bueno, que los padres están sumamente preocupados por este tema. También hay problemas de electricidad, de energía, de energía, tanto es así que tienen una cocina con orden eléctrico que no pueden usar porque la llave es alta, no pueden usar los aires. Y se han manifestado a las autoridades, a la inspección de la ANEP, pero no tienen eco. Es un problema que se arrastra de años y no han tenido el eco que ellos pretendían, ni siquiera de arreglar lo mínimo que es el tema de la carga de la potencia de la energía. Es un edificio que cuenta con una carga de 2,3 que ya no se usa ni en una casa familiar. Pero a esto, señor presidente, hay que sumarle el peligro que tiene por el tema este de la electricidad, que días pasados de tanto que saltaba la llave, se desconectaron unos cables. Con el peligro que eso conlleva para los niños, para los padres, para los maestros, para todas las personas que estén en ese lugar. O sea, ¿quién se va a hacer responsable si lamentablemente, Dios quiera que no pase nada, surge un accidente ahí? Digo porque ya ha pasado, y ha pasado en escuelas. ¿Quién va a ser el responsable? ¿El ministro? ¿La directora de la inspección? ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Cuando están los padres avisando de hace meses de esta situación. Señor presidente, he sabido que las rebajas que han habido, ya lo hemos planteado acá en la educación, y todo, pero para esto no se puede escatimar un esfuerzo. Esto es lamentable lo que está sucediendo en ese jardín. Es el único jardín público que hay en Sarandí y allí. Yo quisiera que estas palabras pasaran a la dirección de la inspección, de la ANEP, al ministro, al ministro de Cultura, al ministro, a la ministra de Economía, ¿cuál es la razón por la que no se puede arreglar esto? que digan. Que es un mantenimiento, si bien hay problemas que son graves, pero mínimo, un mantenimiento mínimo para poder funcionar tiene que haber. Reitero, señor presidente, quiero saber quién se va a hacer responsable si surge algún accidente ahí en ese jardín. Que las palabras pasen a los organismos antes mencionados, señor presidente. Muchas gracias.